hola aquí agua la hay que pedo se travo y este día como dije el día de ayer vamos a jugar con don bot 2.0 así que sin nada más que decir hay que comenzar y como ven este es don bot 2.0 y pues ya ya lo dije un montón de veces vamos a jugar con él el día de hoy así que qué babosas serían apropiadas para llevarme y jugar con ellas con apropiadas vamos a llevarnos al carnero no no hay carnalo no 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 carnero nos vamos a llevar ahí está ah que pedo se fue ah no WTF salió volando salió volando con el cucuy así que pues hay que jugar este primer duelo que chido se ve que chido se ve Don bot que chido se ve Don bot que chido se ve Don bot pero a ver tomo a ver No es que esta se ve muy chido Y se ve bien grande Se ve bastante grande Oye, ¿no tiene animaciones? DocBot no tiene animaciones de disparos Dato curioso DocBot no tiene animaciones de disparos Ay, no te trabes Otra vez con este problema A ver, es que ya eran dos días seguidos de que no se trababa Y era raro Y era raro que no se trababa este día Pero eso no me impide que yo te Derrote Y se ve bien grande Se ve bien grande DocBot De animación de Victoria Uh, se mira Bastante crudo la verdad ¿Hola? TomBot TomBot La verdad a mi me gusta Mucho esta apariencia En Slugit Auto se ve Para mi se ve muy Más mejor ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? Aquí debe estar DonBot 1.0 Y este debe ser La Torreta Que también creo que es una skin nueva Esta actualización ¿O no? Ay, yo qué sé Han habido muchas utilizaciones Y yo no sé cuál es cuál Pero Vamos al cuarto duelito Es que se ve bien grande DonBot Se ve bien grande DonBot se ve Súper grande Ha de medir como 3 metros Que trata de comparar DonBot Con el jugador Con un jugador normal Como Este Contra mi Conchicante Compara DonBot Contra mi Conchicante La diferencia de tamaño Es muy grande La verdad Es súper Grande La diferencia de tamaño Debería tener Un punto malo Que debería Pues a DonBot Es que no tiene Animaciones de disparo Bueno Creo que Sería algo Difícil Programar Para DonBot Animaciones de disparo Pero Es algo malo Que Que tiene DonBot Que no Un animación de disparo La animación de victoria Es muy Cruda Sin ofender Pero es muy cruda La animación Ok Se puso de trabar Y listo Uh El cocodrilo ¿Quién es más grande En el cocodrilo O DonBot Vamos a ver La diferencia de tamaño No es No es muy Grande La verdad Es que parece Muy similar Es el tamaño Pero DonBot Es más chido DonBot Es más chido DonBot Chidori Yo de grande También quiero ser como DonBot Todo un bestia DonBot A ver Lanzamos a este Porque si no Me va a matar A carnero La lanzamos También Hay que cobrar Un ratito Ahí se me está Dificultando mucho Este tablero Este tipo de tablero Se me dificulta Un montón Ya que No puedo mover Casi las fichas Y eso que lo tengo Trabado No puedo mover Las fichas Cuando lo tengo Trabado Así Trabado No puede Hacer combinaciones Bájale tantito Tu pedo Por favor Que yo no Te estoy haciendo nada ¿Qué te hice Para que me estés Atacando De esa manera? ¿Qué? ¿Cómo que 37 Se quedó 37 de vida? Se quedó 37 de vida Se quedó A 37 de vida ¿Es neta? ¿Es neta? Se quedó 37 de vida Pero lo que sí Me gusta De Don Bot Es la forma En que camina Se mira muy chistoso La verdad La forma En que camina Don Bot Mira Muy chistoso La forma En que camina Don Bot Pero vamos Vamos al siguiente Duelo Y como corre También es muy chistoso Como mueve Las piernas Muy bien Muy bien Nos está Trabando Por fin Nos está Trabando Así Así Pórtate Mi hijito Así Pórtate Sea amable Con los demás Así Así Pórtate Mijito Así Pórtate A ver Es que Ya me está Pareciendo Largo Que Que se Destrabó Son ya Tres días Seguido Pero bueno No me quejo No me quejo Y Canero Que está Bien Mamada Que Lo revista De un Golpe Guadu Carnero Es que La forma En que Se mueve Como Es Bien Chistoso Es Muy Chistoso Mira Como Se Mueve Me da Gracia Como Se Mueve Y Como Corle También Da Gracia Se Mira Bien Chistoso Como Corle Deja Tu Like Si Te Gusta Dongo Deja Tu Like Deja Tu Like Para que DonBot Te aparezca En tu juego De Juguita Autos Si Quieres Que DonBot Te aparezca Automáticamente En tu juego De Juguita Autos Solo Tienes Que Darle Un like Un like Un like Ya está Dale like A este video Y automáticamente DonBot estará en tu juego Apúrate Apúrate que es gratis Este Es gratis Apúrate Y dale Un like Sorprendente A este video A ver Like Wow Pero si Lo había lanzado A nivel 3 Porque se lanzó A nivel 2 Y lanzó A nivel 3 Pero Esta 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 si Que le hace Y esta también Que es Canero La Que Por la Mita Si Aunque Si da Si da Chiste La animación De victoria Que tiene Bueno pues Eso Eso Siento Todo Por el Día De hoy Deja Tu like Y comenta Que tal Te parece DonBot A mi Me parece Un skin Increíble Por su Tamaño Y como Ya dije Me da Chiste La forma En que Camina Así que Por favor Suscríbete A este Canal Por favor Te lo agradecería Bastante Y también Dale Un fuerte Like Para Seguir Subiendo Vídeos Como Estos Y sin Nada Más Que Decir Bye Bye